Va a recibir la pelota y generalmente va a tener dos o tres rivales por delante, es muy difícil. ¿De qué juega Canin Lee? Aquí le pega Canin Lee, venía cruzado, viene en el fondo, estaba atento, Ramiro. A ver quién le pega, será Canin Lee. Pues no es Canin Lee, el remate que venía allí forzado era Maxi. Qué buena salida pintó, qué buena conducción de Gaya, aquí está el primero, Gaya que la pone atrás, Canin Lee con el remate. Bien, viene en el fondo parado otra vez, la pelota sigue siendo de peligro y sigue siendo del Valencia. Le va a pegar como viene con Dogpia, tranquilo en el fondo, Alex Ramiro. Buena pelota, buena transición por izquierda, viene Gaya con el centro, cruzado. ¡Gol! Y no lo pueden creer los futbolistas del conjunto local porque habían dominado durante 75 minutos, estaban tocando la puerta del gol. Y en esta jugada aislada, donde hay mayoría de camisetas del conjunto de San Sebastián, aparece solo Gaya, que en la segunda parte no había cruzado prácticamente la mitad de la cancha y otra vez un control orientado perfecto. El centro es excepcional y el movimiento de Maxi Gómez fundamental. El centro delantero tiene que seguir la pelota y seguir la jugada, siempre mirando con los ojos bien abiertos, definiendo como puede. Con lo que sea, para jugar la pelota y el Valencia se pone uno a hacer arriba. ¡Sue de Merino! ¡Fue de España! ¡Gol! Bar, mano, anulado. ¿Lo anuló por una mano? Sí, sí. ¿Pero mano de quién? El lustondo. Y le pegó aquí abajo de la mano. No se notaba mucho, por eso que señalaba el hombro, pero... Mira, mira, mira. Mira la mano del lustondo, mira la mano del lustondo. Ahí está la mano del lustondo. ¿No quiere que se corte en el plazo? Bueno. Mira. Claro, lo que pasa es que... Ay, mami, está el bar. La reglamentación del bar dice que no puede haber ninguna mano involucrada del equipo que termina haciendo gol. Claro. Aquí dentro la ganación.